¡Llama a tu mamá, hija! Estamos regalando pescado fresco. Dile que traiga en su bolsita. ¡Ya! Estamos en la obra social por aniversario del Frente Popular Agrícola Fía del Perú. Vamos a regalar pescado a este pueblo joven, en Payet, en la noventa. ¡Destape ese pescadito hermano! ¡Destape todos los pescados! ¡Ahí está! ¡A mi ruedas! Gracias.